Pero ahí no ha puesto los enlaces Ah, vale, vale, bien Dice un cuerpo de 25 kilos Un cuerpo de 25 kilos puede ser el abrigo de piel de Justin Bieber Que mata animales para estar guapo Yo le haría lo mismo, le quitaría la piel, arrancaría la piel Y se la pondría a alguien que se ha quemado algo Por lo menos serviría de algo, como persona Sube por un plano inclinado 25 grados Con un fuerza de rozamiento 25% ¿De 25, no? 25% no, no, 25% de la normal ¿Del peso normal? De la normal ¿Y eso qué es de la normal? De la normal Debido a que sobre él se aplica una fuerza de 300 N en la dirección del desplazamiento Ah, que la fuerza no es 25 No Vaya, se acabó Se acabó, iba todo bien Pero si fuera puesto 25 no fuera subido Eso es andaluz Si no fuera haber puesto 25 no fuera subido No fuera No fuera Eso es andaluz de aquí Entonces yo lo digo en los vídeos en tirocateto, ¿no es? Yo sé lo que estoy diciendo ¿Dónde fueros? ¿Dónde fueros? ¿Dónde estuvisteis? ¿Dónde estuvisteis? ¿Dónde fueros? A mí me gusta dónde fueros ¿Dónde fueros? Bueno, porque tú pasamos C ¿Dónde fueros? ¿Dónde fueros? Los florentos me lo llama más natural Yo subí para arriba Claro Eso es un intensificador ¡Sube para arriba! Tío ¿Estás dando análisis de oraciones? ¿Puedo preguntarle? Que sí, que sí A ver ¿No puedes subir para abajo? Sí ¿Cómo vas a subir para abajo? Vamos a ver Yo soy Spiderman Yo soy Spiderman Me pego a la pared Y me pego al revés Y me pongo a andar para atrás Estoy subiendo Pero como si fuera para abajo ¿Sí? ¿Sí? Porque si estuviera derecho Hiciera lo mismo iría para abajo ¿Eso no sería baja para arriba? Baja para arriba, subir para abajo Esa es la idea Subir para abajo sería En todo caso ponerte Hacia el suelo Hacia el suelo Claro Subir para abajo es Y bajar para arriba también Le ponen así de espalda y bajar Solo depende del sistema de referencia ¿Eh? Claro La física es que es así Dice ¿Con qué aceleración asciende? Tú atiendes en clase Porque el tío te ha hecho el dibujo este El tío te lo he hecho bien ¿Qué? Ahora el tío te lo he hecho bien Jiji P N ¿No es al revés? ¿La p va a revés en el cabajo? Depende Si ves PN sí Pero si ves NP no La P siempre Pero si te estás riendo tú Yo no A ver El peso va al centro de la tierra ¿Vale? Tira para abajo Y la normal es la fuerza que hace La El suelo sobre el cuerpo Y la fuerza que hace El suelo sobre el cuerpo Es No tiene por qué ser contrario al peso Si está en horizontal Está así Pero si está doblado O sea si el suelo está doblado El suelo te empuja para acá No No para arriba Sino para acá Como está aquí ¿Vale? Por eso cuando estás en una cuesta No puedes estar Claro No está bien Te vas para atrás Si no anda Te vas para atrás Porque te tira Te tira Que te tira para abajo El peso Ahora vamos a ver Como te tira Una fuerza Y luego está la fuerza de rozamiento Bueno Pues tú esto Lo primero que tienes que hacer El eje lo tienes que poner aquí El sistema de referencia Lo que ha dicho Mingoya Y la P la tienes que ir dividiendo La PI Y la PX Entonces PX es P por el coseno del ángulo En este caso 25 Y PY es P por el seno del ángulo ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto mide 25 Esto también mide 25 Este ángulo Son semejantes Esto es el seno Que la componente X Ah, lo he hecho mal Es al revés Esto es el seno Y esto es el coseno Bueno A ver Si esto es 25 Vale ¿Ahora qué? Pues ahora digo Vamos a ver En el eje Y ¿Qué fuerza hay? Entonces es lo mismo N menos PI es 0 Y de aquí saco la N ¿Sí o sí? Sí, siempre Esto P es M por G M por G por coseno 25 Cuidado, cuidado Y ahora En el eje X Tengo la F para arriba Y para abajo va la fuerza de rozamiento Y PX Y eso es igual a la masa por la aceleración Vale Y ahora empiezo a sustituir Y ahora empiezo a sustituir Eso la suma de la fuerza en la masa por la aceleración siempre ¿Así? Siempre Aquí es 0 porque la aceleración en el eje Y es 0 Cuando me preguntabas la aceleración ¿Qué es eso? Sí Pero y lo de Y el PI ¿De qué me sirve ahí? Eje X Ahora vamos a ver ¿Para qué? Y eje Y Tú tienes que hacer los dos ejes La suma de la fuerza en el eje Y es 0 Eso es fácil, ¿no? ¿No? ¿Cómo que es fácil? Eso Sí, eso es así Pero ahora solo tiene que ser Estituir con la masa 25 Por 9,8 Por el coseno de 25 Da 222 newton Y esta es la normal Y te dice que la fuerza Que es 300 Menos la fuerza de rozamiento Que es el 25% de la normal De 222 Menos PX Que es la masa Por la gravedad Por El seno de 25 Tiene que ser igual a la masa Que es 25 Por la aceleración Y de aquí despegar la aceleración Y me da que la aceleración es 5,64 Y luego me pregunta Dice ¿Qué fuerza habría que aplicar Para que el desplazamiento Para que el cuerpo suba Con una velocidad constante Si la velocidad es Con esto es otro ejercicio ¿Qué? ¿En el eje Y por qué no En el... Porque en el eje Y no se mueve Y no salta O sea que... Por eso la aceleración es 0 La aceleración solo en el X Si la velocidad... ¿Qué? ¿En el precio vale estar F menos F? Sí No, cuando vaya para abajo Es otra forma Cada uno una forma Pero son tres modelos No hay más Si la velocidad es constante La aceleración es 0 Entonces lo que me están preguntando Es esta fuerza Si la aceleración es 0 Pero como tú ya sabes Lo que es la fuerza de rozamiento Y lo que es el peso Pues de aquí despejar la F Sería esto más esto Y ya está Esto está todo chupado Que si la velocidad es constante La aceleración es 0 Lo que tienes que hacer En esta fórmula Esto es 0 Y tienes que despejar la F O sea, de 300 me olvido Sí, porque no... Te piden eso Para que la velocidad sea constante Cópialo Que tengo que hacer Lewis ¿Qué hay aquí por aquí? ¿Eh? ¿Qué hay aquí?